El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. 7.27 en la mañana. Hablemos de los temas sanitarios. Como siempre he señalado en este espacio, dejemos el relajamiento a un lado y tomemos con mucha seriedad la situación porque la emergencia no ha pasado. Es más, lo que está ocurriendo en Quito es grave. El anuncio del alcalde metropolitano ayer es grave. Recapitulo el tuit generado por el alcalde Jorge Yunda. Ahora, hay un preocupante aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos. La capacidad de la red pública de salud está al tope. Solicitaré al COE Nacional una reunión urgente para tomar las decisiones más adecuadas para proteger a nuestros conciudadanos. Esto dijo el alcalde ayer. Como yo les decía en el comentario, presidente, tienen el legítimo derecho de no creerle al alcalde. Pero sí les propongo creer a la academia, a los especialistas, a los epidemiólogos, a los científicos que tienen muchísimos insumos para compartir con la ciudadanía en torno a lo que está pasando en el Ecuador. La semana anterior di lectura a una nota que publicó el portal Primicias. Que daba cuenta, bajo el siguiente título, estudio advierte ola de contagios en Quito en los primeros días de julio. Cada día, según el Ministerio de Salud, hay un promedio de 83 nuevos pacientes con COVID-19 en la capital. El incumplimiento de las normas de bioseguridad es el principal problema. Un estudio realizado por los docentes de la Universidad UTE dice que el número de enfermos con COVID aumentará porque las personas han retornado a sus actividades normales, pero no cumplen con las medidas de bioseguridad. El autor de ese estudio nos acompaña ahora mismo, el doctor Francisco Pérez. Él es parte del Centro de Investigación y Salud Pública y Epidemiológica Clínica de la Universidad UTE. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Un gusto. Gracias por la gentileza. Sustentemos ese estudio. ¿Qué les ha llevado a pensar que en Quito hay un inminente riesgo de un aumento de contagios y que julio podría ser un mes de una importancia y de gravedad superlativas? Bueno. Ejercicio epidemiológico. Lo que venimos haciendo desde el inicio de la epidemia en Ecuador. Esto es una simulación para aportar probables escenarios que pueden ocurrir dentro de esta crisis sanitaria. Nos basamos básicamente en la historia natural de la enfermedad, en el caso de la provincia de Pichincha, y algunos datos sobre la movilidad, la restricción de la movilidad y el número de contactos con personas que tiene cada uno de nosotros durante este periodo. Inicialmente fuimos muy restrictivos como en todas las medidas que fueron adoptadas por el Instituto de Quito con el toque de queda, limitación de la movilidad y las otras medidas que ya conocemos de confinamiento. Y hemos hecho estas proyecciones y nos han ido bastante bien su carácter cualitativo, es decir, de que más o menos en tiempo hemos acertado sobre cuándo se va a dar el aumento de casos, cuándo vamos a comenzar a ver una disminución de casos, han sido cualitativamente sustentados con lo que está pasando en la ciudad. Después de esto, cuando el señor alcalde nos comunicó sobre la decisión de cambiar de semáforo rojo a marido, el 3 de junio nosotros volvimos a hacer una nueva simulación, cambiando ya algunos de los parámetros de movilidad y del número de contactos que nosotros vamos a tener. Este número de contactos irá creciendo día a día, como lo hemos visto a partir del 3, 4, 5, había poca movilidad y conforme han ido pasando los días, es como que la movilidad está regresando a la movilidad que era. Entonces, en este sentido, nosotros hemos analizado todas estas características y el modelo se va ajustando con este tipo de contacto, es decir, un gran contacto entre las personas, un mayor acercamiento en medios de transporte, en lugares de trabajo. Y obviamente, si no tomamos en cuenta las medidas de distanciamiento social y de utilización de mascarilla y lavado de manos, podría haber un repunte de los casos a partir de la próxima semana y que para la primera semana de julio probablemente tengamos un alto número de nuevos pacientes con COVID. Como digo, este modelo que hemos realizado, siempre se habla de la incertidumbre, es una probabilidad, no quiere decir que esto va a ocurrir, pero sí que es un posible escenario que se podría dar si nosotros continuamos teniendo tal vez el mismo comportamiento que hemos tenido estos últimos días. Claro, pero me parece interesante esta alerta que ustedes han generado, yo suscribo sus palabras, digamos, hay una proyección, termina siendo una proyección con base en lo que está pasando, pero sí le asocio con el anuncio del día de ayer del alcalde Yunda en el sentido de que la situación se ha complicado mucho en Quito. Esto que está ocurriendo hoy, ustedes ya lo veían venir, ¿está pasando lo que ustedes habían proyectado, doctor? Bueno, creemos que sí, nosotros en una reunión que tuvimos con el señor alcalde hace algunos días, me parece que fue el 25 de mayo cuando se discutió cuando regresar o cuando cambiamos el semáforo, habíamos advertido esto y el señor alcalde también tuvo la misma interés y preocupación porque esto podría ocurrir, porque el número de casos podría aumentar y nosotros era probablemente un escenario que lo teníamos en cuenta. Por eso la recomendación siempre fue manejar con mucho cuidado el tema del cambio de semáforo, hacerlo de manera progresiva y despacio, ir evaluando conforme van pasando los días para ver si en realidad se está comportando de manera esperada el contagio entre las personas. Y vemos que lamentablemente estamos dejando ya la circulación de sistemas cautivos, esto nos ha comentado bien. Correcto, voy a pedir a la coordinación a ver si podemos establecer esta entrevista mediante llamada telefónica porque hay espacios, hay pedazos de la entrevista que eso nos está cortando, seguramente tiene que ver con la calidad de internet. Y obviamente mantener este diálogo porque es muy importante que podamos dialogar con nuestro invitado. Estamos justamente conversando a esta hora de la mañana con el doctor Francisco Pérez, él es parte del Centro de Investigación y Salud Pública y Epidemiológica Clínica de la Universidad UT. Justamente nos está informando sobre este estudio, vamos a procurar mejorar la calidad de lo que se está diciendo, es un problema que no depende de la radio, pedimos comprensión a nuestra audiencia, no hay que, digamos, hilar muy fino. Es un problema de conectividad en el Ecuador, es un problema que está ocurriendo en varios medios de comunicación, nos está pasando justamente por esta nueva realidad que estamos viviendo. Las entrevistas no las estamos haciendo presenciales, no lo vamos a hacer aquí en este espacio de noticias en mucho tiempo, porque respetamos justamente el distanciamiento que debemos tener. Pero estamos dialogando sobre este estudio que ha advertido una ola de contagios en Quito en los primeros días de julio, que hemos dado cuenta justamente de este pronóstico generado por la Universidad UT, que da cuenta que el contacto directo entre personas es una de las causas para el aumento de contagios. El transporte público masivo que en los últimos días movilizó a más de 500 mil personas diarias, según cifras de la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad. Nuestro invitado, a propósito justamente de este reporte que había sido publicado por Primicias, daba cuenta del comportamiento de las personas en Quito junto a las características históricas del virus. Vamos a continuar con este diálogo con el doctor Francisco Pérez. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, le escucho claro. Ahí le escucho mucho más claro. Le pido por favor que me repita la última respuesta a propósito justamente de lo que estábamos señalando, porque esa parte salió entrecortada y por eso cambiamos justamente a una llamada telefónica a nuestra conexión de Internet. Yo le preguntaba, ¿tiene sustento lo que dijo ayer el alcalde esta reflexión o esta advertencia generada por el alcalde metropolitano Jorge Yunda respecto a que la situación sanitaria y epidemiológica en Quito sea complicado? Doctor, por favor. Sí, claro que tiene mucho sentido lo que ha dicho el señor alcalde. Hemos visto cómo se está llegando al borde de la saturación del sistema sanitario. Las camas, tanto para hospitalización como para cuidados intensivos, están ya saturadas, no hay muchos espacios disponibles y por tanto esto es un estado crítico, ¿no? Luego es complicado poder mejorar el tratamiento de las personas, pues habrá personas que por no tener un espacio podrían fallecer y esto cuenta como una muerte evitable. Entonces, claro, lo que ha dicho el señor alcalde es preocupante, nos preocupa a todos y también hay que tener en cuenta que esto va a recaer muy grandemente sobre las tasas de mortalidad. No van a aumentar las tasas de mortalidad si no se, de alguna manera, se aumenta la capacidad del sistema sanitario. Correcto. Y, a ver, con esa situación, lo recomendable, ¿qué sería? ¿Sería volver al semáforo en rojo o sería, de alguna manera, reforzar los controles manteniendo el semáforo amarillo? ¿Cómo le ve usted? Bueno, las dos son opciones, ¿no? Yo creo que para regresar al semáforo rojo se necesita tener ciertas circunstancias y creo que podríamos también controlar con el compromiso de todos, ¿no? El compromiso ciudadano también es importante, pero si vemos que aumenta el número de casos diarios y la situación de espera para camas de cuidados intensivos y para hospitalización no es muy alta, yo creo que no tendremos otro remedio que volver al semáforo rojo. ¿A usted cómo le parece o qué reflexión tiene a propósito de una alerta generada por el director metropolitano de Políticas y Plenamiento de Salud, perteneciente a la Secretaría de Salud del municipio, Gregorio Montalvo, quien advirtió que el 1 de julio será un día catastrófico para la ciudad, según pronostican estudios nacionales y extranjeros? Yo le pregunto a usted, doctor, ¿es así el 1 de julio podría ser un día catastrófico para Quito? Lo que estamos hablando tanto del modelamiento que hizo la Universidad Ute como otros estudios, por ejemplo, el estudio del Imperial College, pronostican a los dos más o menos en la misma línea que probablemente el día, la primera semana, por eso se habla del primero de julio, la primera semana de julio, podríamos tener un gran número de casos y esto podría empeorar la situación sanitaria, sobre todo de disponibilidad de espacios. Esto va de la mano los dos estudios, ¿no? Estos dos estudios, el estudio del Imperial College es un estudio muy amplio, se han hecho de la mayoría de países de Latinoamérica y la mayoría de países de Europa, y bueno, el estudio de la Ute a nivel local se ha esmerado en tratar de presentar sustentos y suministros científicos para la toma de decisiones. En ese sentido, y en contrapartida, voy a hacer una mirada retrospectiva, doctor, a una postura que fue pronunciada por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, en un diálogo el domingo 17 de mayo, en el canal Teleamazonas con el colega Milton Pérez. Él había dicho que si él fuese alcalde de Quito, ya hubiese abierto la capital de la República. Dijo textualmente, si yo fuera el alcalde, hubiera abierto Quito. Le diría que sí. El funcionario justificó su respuesta señalando que existen las condiciones necesarias para tomar esa decisión. Según el ministro, la gente ya salió, la gente ya se contaminó. Nosotros tenemos por un estudio epidemiológico que se hizo hace tres semanas que el 22% de la población ya estaba contaminada. Una de cada cinco personas estaba contaminada, dijo el ministro de Salud. ¿A usted cómo le cayó esta declaración del ministro Juan Carlos Ceballos, doctor Pérez? Bueno, nosotros tomamos ese comentario como un poco desde el conocimiento que él podría haber tenido de los casos y él obviamente, el señor ministro, tiene disponibilidad a todas las bases de datos y todo el panorama un poco más amplio. No creemos que podría ser tanto este caso, pero podríamos creer que algunos datos de él podrían ser útiles para la toma de decisiones. No creo que el 22% de la población haya estado a contagiar a Quito en ese momento y creo que más bien para las primeras semanas de julio tendríamos un repunte en la prevalencia y en incidencia de la enfermedad. O sea, hablar del 22% de la población de Quito, estamos hablando, ¿qué será? ¿600 mil, 700 mil personas más o menos? Sí, yo creo que este dato es un poco desmedido. No creo que tengamos tantos pacientes con la patología, sí, porque además entonces tendríamos que haber visto antes del colapso del sistema sanitario de estos 600 mil personas, al menos el 10% de ellos tendrían que haber ingresado a los hospitales y no hemos visto esto en los hospitales. Estamos viendo que ahora sí en estos días se están colapsando. Me piden que le haga esta pregunta, doctor Pérez, una oyente. En el marco del crecimiento de los contagios en Quito, ¿qué se sugeriría hacer, por ejemplo, con niñas y niños? Me dicen en dos semanas salen a vacaciones y si hay vacacionales que ofrecen protocolos de bioseguridad para que los chicos puedan asistir. ¿Qué recomendaciones se pueden generar allí, doctor? Bueno, los niños han sido los grandes golpeados en esta pandemia, ¿no? Les hemos encerrado, han pasado mucho tiempo dentro de sus hogares. Nosotros creemos que todavía no es prudente tener actividades grupales en ningún grupo etario. No creemos que esto sea conveniente. Lo que sí podría ser conveniente y se podría evaluar es la salida a parques, con la familia, hacer deportes individuales o deportes grupales solo con personas que conviven juntos, es decir, padres de hijos y no hacer uso de espacios públicos para actividades grupales más amplias, ¿no? Esto podría recaer con un aumento en el número de contagios. No creemos que sea una buena decisión por el momento. O sea, volvemos a insistir en el confinamiento. Debe mantenerse el confinamiento en lo que cabe. O sea, más que nada, una corresponsabilidad, ¿no? Una corresponsabilidad de la sociedad, es decir, nosotros ser responsables también de nuestros actos y evitar salir si no es necesario. En este caso, los niños, como digo, han sido los grandes golpeados. Entonces, si se puede salir, si hay ya la oportunidad de salir a los parques, hacerlo solamente con las personas que conviven y utilizar las normas de distanciamiento físico y social, ¿no? Es decir, respetar las distancias del metro y utilizar la mascarilla y el lavado de manos. La mascarilla y el distanciamiento social son las medidas más efectivas o la evidencia actual recoge y nos indica que son las más útiles y efectivas para evitar el contagio. El distanciamiento y el uso de mascarillas. Si nosotros tenemos un buen uso de mascarillas, si tenemos una buena distancia física durante nuestras labores cotidianas, durante las salidas a hacer supras, nosotros podemos disminuir el contagio, podemos evitar el contagio. Entonces, por esto, no creemos todavía que, en caso de los niños, por ejemplo, en un curso vacacional, seguro van a interactuar mucho, seguro no se va a respetar el distanciamiento físico y probablemente no va a ser muy efectivo el uso de las mascarillas y por eso no podría ser efectivo en este momento este tipo de, qué sé yo, de recreación y este tipo de cosas. Doctor Pérez, ¿tienen ustedes, desde su respectivo espacio de investigación, acceso a información sobre la capacidad hospitalaria? Lo que quiero decir es, si usted podría confirmar que efectivamente se ha desbordado la capacidad de atención hospitalaria en Quito para pacientes con COVID-19. Esto desde la academia no entendemos que estos datos son reservados para la gente que toma decisiones y sobre todo la gente del COE provincial y nacional. O sea, por el momento no podemos decir eso, al menos ustedes no manejan esa información. Quiero preguntarle adicionalmente, hoy se ha citado, y esto fue también materia de una reflexión que hice al inicio de este espacio de noticias, se ha citado y se ha destacado por parte de algunos sectores el modelo de Guayaquil, o sea, señalando, poniendo como ejemplo a la ciudad de Guayaquil como un modelo para enfrentar la situación sanitaria y cómo Guayaquil salió de la situación sanitaria. ¿Cómo le ve usted? Es decir, ¿se puede destacar lo que está pasando en Guayaquil o no, doctor? Yo tendría mucha prudencia en hacer estas aseveraciones. Guayaquil fue una ciudad muy golpeada. Guayaquil perdió a más de 10 mil personas. No creo que esto sea un éxito. Después de haber tenido a 10 mil personas fallecidas, no creo que sea un éxito. Con todo el drama, nosotros lo vimos en los inicios de esta pandemia, muertos en la calle y todo lo que ya no es necesario recordarlo, pero no creo que esto sea un éxito. Digo que hay que tomarlo con mucha prudencia porque todavía el virus no ha desaparecido. En China se logró suprimir el virus. Ya no se tenía ni un solo contacto, ni un solo contagio en varios días, varias semanas incluso, y estamos viendo que ya podría haber un nuevo repunte de casos. Con todas las diferencias que existen entre el sistema sanitario y la capacidad sanitaria entre China y Ecuador. Aún así, en China hay riesgo todavía de que exista un nuevo repunte de casos. En Guayaquil podría ser igual. Yo tendría que tomar estos datos con mucha cautela, evaluar nuevamente la capacidad instalada en Guayaquil, mejorar la provisión de servicios sanitarios, porque también eventualmente podría haber una nueva escalada de casos. Yo esto no lo descartaría. Hemos visto que la dinámica entre Quito y Guayaquil ha sido muy diferente. Fue catastrófico inicialmente, los datos están ahí, y probablemente a esto se deba que no existan en este momento contagios, porque hubo más personas que se contagiaron y esto limita un poco ahora la creación de inmunidad y otras cosas, limita un poco ahora el número de casos, pero podría haber un repunte. Correcto. Doctor, y cierro esta entrevista con una pregunta que me pide un oyente que le haga. Me habla sobre la enfermedad Kawasaki que está en el Ecuador. ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? No, después no es que esto. Correcto. Doctor Pérez, gracias por su aporte y por su gentileza. Que tenga buenos días. Muchas gracias a usted. Gracias. Interesante entrevista con el doctor Francisco Pérez. ...de salud pública y epidemiológica clínica de la UTE, conversando aquí en la primera hora. ...sobre el estudio que da cuenta de esta proyección respecto de la posible ola de contagios en Quito para los primeros días de julio. Mucho ojo con eso, a no relajarse. Tenemos esta investigación, el sustento presentado por el doctor Pérez, lo que dijo ayer el alcalde, la necesidad de evitar el relajamiento. Creo que es el momento de dejar de lado el relajamiento y volver a tomar las medidas de seguridad. No es chiste, y en eso hemos insistido. 7 con 48 en la primera hora.